Me gusta de mí todo lo que veo en este espejo, pero físicamente lo que más me gusta son mis labios y mi mirada, que puede llegar a ser muy expresiva. Me gusta de mí también la mujer que soy, me gusta de mí la valentía que tengo para afrontar cosas en el trabajo, con la familia, con los amigos. Me gusta de mí que soy ese pilar dentro de mi casa y en ocasiones hay personas que me dicen que es una responsabilidad que no te corresponde, pero me gusta cargar con ella y bueno, esas son las cosas que me gustan.